Precisamente de eso quería preguntar. El PP, Vox han emitido un escrito al ayuntamiento pidiendo que no se haga esto. El propio ayuntamiento ayer emitió un comunicado de prensa diciendo que no va a permitir un referéndum ilegal. ¿Qué puede pasar el sábado entonces? Vamos a ver. En primer lugar, el comunicado del Partido Popular contiene dos mentiras que yo creo que lo hacen para dar ánimos a sus fans. Lo primero dice que es un referéndum ilegal y vosotros sabéis y lo hemos repetido infinidad de veces que es una consulta popular. Después que no hay protección de datos, no se va a pedir nada de ningún dato a la gente. La gente lo que vamos a pedir es que diga la edad únicamente y que meta una papeleta con el sí o no a monarquía o república. El segundo aspecto que me parece que es elemental y yo creo que eso se lo debéis de preguntar al Partido Popular. ¿Cómo es posible que un partido que se denomina constitucionalista se manifiesta en contra de la Constitución cuando la Constitución permite hacer este tipo de consultas? Y una aclaración al PP. El rey no puede convocar ningún referéndum. Es el gobierno. Y otra cosa más. Esto es un tema de democracia y libertad. Algo, dos palabras muy bonitas y muy necesarias, algo que ni el Partido Popular ni los de Vox la digieren. Vamos a decir que es anticonstitucional hacer una encuesta. Leámonos las leyes. El ayuntamiento de este pueblo va a querer que no se pueda expresar la gente, que no pueda emitir su opinión en una encuesta. Ya se ve el ok de delegación del gobierno, pero me genera dudas el hecho de que el ayuntamiento, si tienen que pedir algún tipo de ocupación de espacio público o no necesariamente, ya que lo ha autorizado en la delegación del gobierno. En las convocatorias que se mandan a la delegación del gobierno se dicen en los sitios donde se van a poner las mesas. Entonces lleva implícito de que si no te dan una negativa, eso está autorizado. Es más, vamos a cumplir con las normas que nos dictan, que es no poner ningún signo de a favor, ni de partidos, ni de banderas, ni de nada. O sea, que se cumplen, digamos, las medidas que la delegación del gobierno nos ha dicho que hay que hacerla. Entonces, en esa medida no entendemos que pueda haber algún motivo de que nos vayan a prohibir el próximo sábado la consulta popular, que esperamos que sea un éxito. Pero podría darse que el ayuntamiento diga no a la ocupación del espacio público para el sábado, ¿no? ¿Cómo no nos van a conceder una consulta popular que está aprobada por la delegación del gobierno? Sería ir en contra, digamos, de las normas emanadas de un órgano superior como es la delegación del gobierno. Una autoridad superior anula la inferior. Quiere decirse que si la delegación del gobierno ha autorizado esto, el ayuntamiento no tiene potestad para anularlo. O sea, que si la delegación del gobierno lo ha autorizado es obligación de la policía darnos cobertura para que no pase nada. Decir que esta consulta se convoca a nivel estatal, que tenemos hasta este momento registradas 706 mesas. Los cinco puntos donde vamos a poner las mesas son en la calle Real, en frente de los guerrilleros, en el centro comercial La Viña, en la avenida de la Sierra, en el centro comercial Mercadona, en Tempranales, en la plaza del Búho, que está ahí en la esquina Manuel de Falla, esquina Valde las Fuentes, y la otra, donde el monumento a los toros, en frente de la biblioteca Anámarcos. Y por último, ¿dónde y cuándo se van a publicar los resultados? A nivel estatal la idea es ponerlo sobre las ocho y media, pues se haga una nota de prensa publicando los resultados.